Y bueno chicos, pasamos por aquí A un Dayrod que, hostia, que casi le regalo cosas Pero esto que es Pasamos por aquí Al Dayrod todo globado, vale Que no se si este irá primero o irá segundo Pero este es, la verdad es que es la polla Creo que va a ser primero, la verdad O sea, creo que va mucho mejor que el anterior Que ha esteado, así que no se si este irá Primero o el otro irá segundo O no lo se, no lo se, I don't know Y bueno chicos, oh, reventada Imparable, 6 a 0 En el minuto 6, madre dios Dios Va loco este Dayrod Va puto loco, bueno, se mete en el medio Lo va a reventar, vale, termina reventando la carry De momento 6 a 0 Para el Dayrod, que va Modo, modo Vegeta Van a pelear Tortuga A ver, está a tomar por culo de la tortuga Pero bueno Igualmente, vaya Tampoco es el jugo, la es el la carry Pero bueno Puede entrar Ojo, lo está esperando No, Bruno, 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 papá Bruno, papá, la que te han metido, Dios, 7-0 Va a una kill por minuto de momento A ver, vale, lo esquiva A ver, necesita ayuda, eh, como se le metan todos aquí a reventarlo, lo matan Pero bueno, se termina escapando 7-0 muertos, una asistencia, lleva ya el golpe de cazador, el rugido maléfico Dios, te penetra solo con la mirada este die rod, papá Pues bueno, va a aparecer la Carmina por aquí, a dar un par de vueltas Mucho cuidado, a ver, van dúo, si no me equivoco Bueno, van trío, van trío Q, van trío Q ahora mismo Van trío Q Pues bueno, vamos a ver, aparece esta oleadita de minions que hay que reventar Se lo terminan fulminando Y bueno Vale, se van a quedar ahí No sé si pensaba que lo iban a campear en línea, pero no lo iban a campear en línea Van a rotar arriba Entra con todo el leomordo, el leomordo, el leomordo, espérate Bruno, Bruno, pillas de nuevo, brother Bruno, pillas de nuevo, brother Bruno, te van a dejar en silla de ruedas Como el final de Oliver y Benji Te van a dejar en silla de ruedas como a Oliver, chaval Pues bueno Se acaba de fulminar Madre mía, la que le ha pegado Va a una kill por minuto Madre de Dios Va a una kill por minuto de momento No sé si llegará al final de la partida, sí Pero como llega al final de la partida, sí es para pegarse un tiro Una kill por minuto Pues bueno Cuidado No, no, van a por ti Van a por ti Legendario, espérate Va full psicópata Puede ser un 2 No, 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 no lo hagas Ya valió verga Ya valió verga Ya valió verga ¡Oh no! Llega a conseguir la kill Porque a ver qué emblema lleva Ah, bueno, no lleva emblema No lleva el emblema de racha de asesinatos Lleva llevar el emblema de racha de asesinatos Y consigue la kill de la Carmila Ahí sí que hubieran bailado el estrolatino Los del equipo enemigo, ¿no? Bueno, 8000 de oro Minuto 8 9 kills De momento sigue manteniendo el a kill por minuto Bueno Vamos a ver Si lo pillan Yo creo que no A menos que llegue aquí la danza Sí, bueno, sí, ya lo pillan Ya con el grado ya si lo pillan 100% Bueno Vamos a ver Se van a reventar a palos A la pobre Selena Y no Gómez Mira, mira, mira cómo le cae Mira cómo le dan Pues bueno, ojo Bruno, ¿qué haces, chaval? Pero Bruno, chaval Ojo Duelo Uno contra uno Puede ser Vale, no le consigue pegar Tiene que tener cuidado Uff Esto es peligroso, ¿eh? 50-50 50-50 50-50 Bueno, ya no porque ya está la Kai Vamos a ver La ulti, la ulti, la ulti, la ulti Por si acaso Espérate, puede pegar el salto sobre Carmila La revienta Se la termina fulminando Y... Pues entra en la pulapo Intentar hacer algo Pero no La verdad es que cagada de Bruno O sea, no sé por qué se ha puesto a intentar hacerse Asolearse el Lord Cuando el... Cuando el Dairoth venía de vuelta No sé, o sea Sí, comprendo que El equipo azul está casi todo En la parte de arriba del mapa O sea, por aquí Y te da tiempo a soleártelo Pero claro, está saliendo el Dairoth por aquí Y el Dairoth te puede ver Desde ahí te puede ver Si está pegando el Lord Te lo estás intentando hacer, ¿no? Pero bueno Vamos a ver Minuto número 10 10 kills que lleva Dairoth De momento sigue cumpliendo, chicos Una kill por minuto ¿Lo conseguirá? Lo veremos próximamente, chicos Lo veremos Si saca la kill por minuto Ojo Se encuentra Se lo encuentra de frente Se ha gastado la retri y todo Se gastó la retri y todo El pendejo Ojo, se lo encuentra de nuevo Se lo encuentra de nuevo Pega otro salto Ahí Leomordo, Leomordo, Leomordo Leomordo Bueno Tira la ultima y para limpiar Le acaba de meter el CC Pero, chaval Pero si entras solo Pues tampoco te vale de mucho Bueno Lo he dejado bastante tocado Ahora tiene que ir a A recuperar vida a la base El Lord Que, bueno Llega aquí Pero hasta aquí va a llegar La torre ni siquiera Le va a dar tiempo a tocarla Además no es mejorado Hasta el minuto 12 Por lo cual Pues me da que solamente Van a poder aprovechar Las waves extra de minion Y pues a lo mejor Sacar esta torre de top Y poquito más En esta jugada Eh Tenemos a casi todo el equipo azul Aquí en medio Por cierto Deberían de ir a A rotar ahí A defender arriba Pero bueno Vamos a ver cuánto de oro lleva 9400 de oro Dairoz ahora mismo es el que más oro lleva De todo el equipo azul Va a haber pelea Va a haber pelea Va a haber pelea Bueno el neomor Pero tenía el sueño De que tirara la ultima y de reventara a todos De un castañazo Pero bueno 11 kills Minuto 11 De momento se cumple De momento se cumple Ustia Vaya hostia Le ha pegado la torre Pero bueno De momento Sigue cumpliendo La kill por minuto La kill por minuto La kill por minuto Bueno minuto 12 Necesitamos otra kill Chicos Llega filo desesperante Así que ahora mismo Es que el boost damage Que te mete este Dairoz El boost damage Que te mete Ahora mismo este Dairoz Te deja Te deja un plutón Ahora mismo Bueno Uhhh Se la acaba de reventar Bueno En breves llega 25 24 23 segundos Llega el lord mejorado Llega el lord mejorado 20 segundos lord mejorado Y a ver que hacen con eso Llega la carmila El bruno La pulapum Palumpa Se puede venir Bueno se puede venir No se va a venir Pónganle condón Creo que van a intentar Meterle una trapa aquí Brutal al Dairoz Que se debería de estar oliendo Porque visión No tienes por aquí O sea no tienes visión de esto Aunque eso si Ya acabas de ver al bruno Vale se mete pegado Uy que bien que bien que bien Me gusta esto Me gusta esto Me gusta esto Me gusta esto Porque se puede meter por la espalda Se puede meter por la espalda Me gusta esto Bueno tira ahí el salto Se puede meter por la espalda Se va a quedar aquí quieto Y les puede entrar ahora Creo que Bueno no se si este minion Les da visión por la espalda Pero bueno Se puede venir Estar ahí esperando Esperando pacientemente Esperando pacientemente Pues nada Se va a limpiar la wave Aunque la vayan a ver Ojo Acaban de reventar al bruno Va a llegar Dairo Dairo Pum Otro puñetazo más Aunque la kill se la termina llevando La valentina Pero ese puñetazo La deleteaba directamente Ahora si que si Momento de hacer el lore Espera pacientemente Ojito Minuto 13 12 kills Minuto 13 12 kills Minuto 13 12 kills Minuto 13 12 kills Solamente digo eso Se puede morir Se termina muriendo el leo mordo No terminan ya Terminan ya Terminan ya Y pues nada chicos GG Y pasamos al siguiente Y pues bueno De momento 5 a 0 Va bastante bien O sea Están jugando 5 contra 5 Por cierto Están jugando Squad de 5 Contra otra squad de 5 Así que va a estar la cosa Muy interesante Sé que van 5 a 0 Le sacan oro El equipo azul Hostia La que la acaba de meter Hostia La que la acaba de meter Por ahí La 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 fali O sea La he visto por el minimapa Volar Pero Pero dios Me lo puedo imaginar En mi mente Pues bueno El equipo rojo Acaba de sacarse Esa tortuguilla Va a pelear Contra El barats Que a ver Como se le da A ver Se lo va a tragar Lo va a escupir Contra la pared Le mete el cc Pero Ya está O sea Un poquito Ahí se queda la cosa Bueno Le va a meter daño Le va a meter daño Uff De una ultima Y creo que lo revienta Hostia Acaban de matar a Leimon Por ahí Por otro lado Y bueno Se acaba de matar A la falha también Esto tiene Esto huele a estompeada Pero brutal Esto huele a estompeada Brutal Esto huele a estompeada Brutal Mira Se tiene que ir El El pobre barats Pero esto huele a estompeada Brutal Esto huele a estompeadísima Brutal Bueno Se va a limpiar Aquí arriba La wave Como va Dos mil cien El barats Va a mil seiscientos Yo creo que si se pega Si se pega a puño Si se pega a puño limpio Creo que el barats Lo va a dele O sea Va a meter al barats Brutal Bueno Se acaba de humillar Al otro Uff Humillada Que le acaba de caer Al Bruno Vamos a ver Eh Lo puede pillar por la banda Bueno La fascia La acaba de ver La puede enganchar 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 Puede ser Puede ser Se revienta la fascia Se lo va a tragar el barats Lo va a escupir Contra la pared Pensaba que lo ha escupido Contra la torre Pero no Lo ha escupido Contra la pared Se va a pelear Pam 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 Y lo deja tocadísimo Si le vienen Si le vienen a apoyar El diveo Lo revientan Si 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 le apoyan el diveo Lo revientan Debían de reventarlo Se va a acercar Se va a acercar Por la espalda Lo acaba de levantar Por los aires Racha de asesinatos Para el Dairon Buenísimo el diveo Once a uno Uff Esto pinta Esto pinta A humillada Brutal Por cierto La Fanny Esa es muy buena O sea La quiero ver Vamos a verla un poquito La Fanny Vamos a ver a la Fanny Vamos a ver a la Fanny Me interesa La Fanny aquí va En modo diablo Se va a venir aquí arriba Por cierto Acá de sacar la kill Ojito Van a divear Puede ser Dairon se mete Contra el barats Se queda solo Uff Mierda Se quedó solo La lo va a reventar Espérate Consigue algo No Casi 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 Consigue la kill Bajo torre Pues bueno Eh Nada más El equipo rojo Consigue unas buenas kills Se quedan a 3000 de oro Bueno Al fin y al cabo Es una distancia Al fin y al cabo Es una distancia peleable Hostia al Bruno Hostia al Bruno Hostia al Bruno Cuidado El equipo rojo Empieza a levantar la tula Cuidado Que el equipo rojo Empieza a levantar la tula Bueno De momento Va a ir a por el barats No lo pilla Finalmente Aparece por aquí El valir Ey que pasa Como está usted Mira como corre Mira como corre Mira como corre el barats Bueno Se va a limpiar Este creep Aunque bueno Cabe de reventarse Al Bruno Aquí abajo Aparece el millsitar Y dice Ey what's up bro Y tira la ultimate No se Eh Llega la fascia Lo debería de reventar A putazos Con la ultimate Vale Lo debería de reventar Reventando Volvemos aquí arriba Dairnoth Contra Hostia A punto de Meterle la ultimate De estado No se si se la ha bloqueado No se la ha bloqueado Vale La sigue teniendo Se van a seguir pegando Putazos Le pega la ultimate Perfecta Vamos a ver No la falla Saca la kill Y bueno Por aquí abajo La fari Que se acaba Mirad Mirad el reguero de muertos Que ha dejado la fari Mirad el reguero de muertos Que ha dejado la fari Mira esto Mira esto Vaya cementerio Bueno Eh Espérate Se lo mata el Bruno Dios el Bruno Cuidado con 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 el Bruno Si es que lo llevo diciendo Cuidado con el Bruno Chicos Cuidado con el Bruno Cuidado con Neymar Cuidado con Neymar Papá Mira la que hace Ay 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 Cuidado con el Bruno Puto Pues bueno, se va a pegar contra el Vanas Lo va a intentar reventar, aparece Limon por detrás Buf, te la veo complicada, eh, bro Nah, le tiran ya la última y ya está muerto Ya está muertísimo Nah, ahí se ha pasado de verga, no sé por qué No sé por qué ha seguido Permapush después de tirar esa torre Cuando creo que debería haber dejado de haber hecho Permapush ahí, pero bueno Le tumba la torre, ojito Bruno Le pega unos buenos pelotazos, eh Lo deja la mitad de vida Pero sí, el Nathan no va mal, ¿el Nathan va mal? Bueno, sí, va mal, va a 0-2 Va a 0-2 el Nathan Va a 0-2 mi pana Pues bueno, va a rotar a la top lane De nuevo una vez más Al menos el Barats, pues mucho daño a la torre No le ha hecho, va a llegar la Fanny Va a golpear al Barats Aunque tampoco le baja demasiado Va a llegar el Dairoth Y nada, el Barats se va, vamos a pasar a otra parte del mapa Aquí se están pegando putazos, lo pueden matar Termina muriéndose a manos del Alpha El Alpha termina muriendo a manos del Amon El Jamón, se termina muriéndose Esesinato doble para, Eimon Y cuidado que el equipo rojo Se pone 17-11 Mucho cuidado con el equipo rojo Se pone 17-11 A ver si se lo va a tragar el Barats Vamos a ver Si aguanta Nah, no se va a meter bajo todo el... A ver, yo creo que Dairoth no debería de... De arriesgar demasiado Sin tener visión Sobre el resto del equipo Porque mira, llega el Minxietar aquí Y llega el Amon Y se lo van a poner muy difícil El Amon va a llegar por aquí Va a meter la cuchilla Se le va a complicar mucho la cosa Es que claro Ya el 1 contra 2 Bueno, menos mal que tiene el Dash Para salvarse Espérate, pues se muere la Ultimate Y lo fulmina Le sale Worthy Porque es un shutdown Va 5-3-0 Lleva a dar un golpe de cazador Ojo, no puede ser buena No es tanto que sea buena Se va a morir Se va a morir la Fasha En cuanto vuelva La va a reventar La va a reventar Mira, pam Hostión que le cae Y ahora el Minxietar muerto Pues bueno A ver, le sale bien al Dairoth Porque realmente Se saca un shutdown sobre Eamon Que es el más peligroso Del equipo rojo Junto con Bruninchi Y 5.400 de oro Realmente creo que solamente Bruno en el equipo enemigo Tiene el mismo oro Y la Fanny en su equipo Bueno, y el Nathan Que ha recuperado No sé en qué momento Pero ha recuperado mucho Bueno Llegó el momento Bruninchi Bruno contra Dairoth Dairoth contra Bruno Bruno contra Dairoth Dairoth contra Bruno Veamos el duelo Bueno Eamon 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 lo intenta Eamon lo intenta ¡Ojo! Lo puede reventar La ulti La ulti La ulti La ulti Ay, 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 ay La ulti Bueno, menos que lo que lo revientan Si revientan las balas Dios La putada de dar a reducir el casteo de ulti Es que la condena de Dairoth La condena de Dairoth Siempre será el casteo de ulti O sea Si la ulti de Dairoth Fuera instant O sea, fuera pan Directamente tirarla Eh, joder Podría hacer muchísimas más cosas Pero es que Ese tiempo de castear la ulti Para tirarla Lo condena Lo condena vivo Es que lo condena Lo jode vivo Lo condena vivo El Dairoth El tiempo de casteo de la ulti Es que lo condena vivo Es una putada Pero bueno Bueno, se va a meter Puede intentar entrar Bueno, después de que termine la ulti Del mincetar Porque dentro de la ulti No van a poder hacer mucho ¡Va a intentar entrar! ¡Vale! Perfecto Saca la kill En el último momento No es KS, bro Es asegurar la kill No es KS Es asegurar la kill Aparece la Fanny Bueno, vaya Que ahí debajo no se puede meter Si le pilla el Balaz La caga Pues bueno, Dairoth Se desbaja Estre muerto Una asistencia Se pilla ya un dominio de hielo Para poder aguantar Y también para meter Un poquito de efecto gorda cura Que nunca viene mal Acaba de reventarse Dios Acaba de reventarse la paz Ahí Debajo de la torre Visto y no visto Y bueno Vamos a ver Cómo continúa la cosa ¿Cuál es el próximo momento? Ah, se va a hacer Creo que se va a hacer Una colaza antigua Diría que se va a hacer Una colaza antigua Para la de enemigo Pero bueno Puede ser buena Puede ser buena Puede ser buena No, 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 no Salte de ahí Salte de ahí, bro Vale, pega la ultimate Pero se queda solo Pega la ultimate Pero se queda totalmente vendido ¡No! ¡El escapista! ¡Dairoth el escapista! ¡Dairoth el escapista! Bueno, saca la kill Sobre Nathan Se saca un shutdown Pero vas a morir Bueno Termina muriendo Pueden sacar el Lord 32 a 15 de momento Le sacan el doble kills O sea, el doble de kills De momento El equipo azul Al equipo rojo Dairoth que madre mía Se ha marcado la escapista Eso sí La Fanny es buena de cojones O sea, la Fanny es muy buena O sea, la Fanny esta Esto global 100% Pero 100% Vaya 100% que lo es Bueno El Dairoth por aquí Siga lo suyo Se va A Solear el El Lord A ver si viene ¿Alguien ha echado la mano? Bueno, si viene la Fanny Y... Y nada Bueno, creo que no ha tirado Ni siquiera el retreat Pero bueno Vamos a ver El Dairothcito Yo estoy esperando el momento Culmen del Dairoth Yo estoy esperando el momento En el que el Dairoth haga pan Y mete una ultimate Que destroza todo el equipo enemigo Pero bueno Eu confío Yo tengo confianza En que lo va a hacer ¿Vosotros la tenéis? El Mincitar 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 Bueno, ya lo han visto Bueno La Fanny está muerta Evidentemente ¡Hostia! Pues se la deja el Dairoth Pues muy bien Que tú la dejas medio muerta Pues yo le meto la puntillita Bueno Eh... 5 contra 4 Estará ahora mismo Va a llegar el Lord Voy a intentar entrar Dairoth La acaban de meter ¡No! Bueno, sí, sí, sí Espérate Era buena, era buena Era buena Era buena Era buena Pero la ultimate Del Mincitar Lo ha jodido vivo Bueno, espérate Se termina muriendo Esto ya es una reventada absoluta Esto ya es una reventada absoluta Es una maniac Y pues debería de terminar La partida sin ningún problema Debería de terminar ya La partida sin ningún problema Todos al nexo GG Para el equipo azul GG Para Dairoth Y pasamos al... Al... Al siguiente Al siguiente Al siguiente Al siguiente Al siguiente